Y aquí tenemos a cova, magnífica celular, hembra. El lobo de España, el lobo de la luna ha causado siempre odio y admiración. El odio casi acaba con su especie, la admiración de biólogos y naturalistas ha hecho de lobo la especie de animal salvaje mejor de su vida. Por su carácter social, ya que el lobo vive casi en día y en grupo. Estableciendo una auténtica jerarquía dominada por el macho alto, el más fuerte. Y como está la presa, tiene la realidad esperando que llegue el resto del grupo para terminarla. Palabrando todas las cualidades individuales a la hora de cazar. De las hembras que son más pequeñas y más ligeras que los machos, todas encargadas de encabezar las persecuciones de sus precios. Cuando estas se cantan, dan paso al macho alto, el más fuerte. Las estrategias de caza son cosa de los más veteranos, haciendo pasar sus presas por valles excepcios, donde ya permanecen lobos encostados para que de esta manera te resulte mucho más fácil la carne. Es preciosa. La pobreza de la cielo especialmente de negras con la boca del lobo y sus mandíbulas se encajan a la perfección. Incluso igual las traceras están diseñadas especialmente para cortar la carne de sus presas. La cabeza del lobo, como estáis viendo, está estructurada en forma triangular. Y en la parte más ancha almacena esos tremendos músculos maceteros capaces de propinar unos tremendos kilos de presión en la boca del lobo. Capaz de superar a cualquiera de nuestros perros de presas. Tenemos perros como, por ejemplo, el galgo en Bodejo, que son capaces de correr a más velocidad que el lobo. Pero ninguno de nuestros cariores es capaz de tener tanta resistencia como el lobo. Ya que el lobo es capaz de desrealizar distancias de más de 100 kilómetros a una carrera constante de 40 kilómetros por hora, tan solo para alcanzar. Recibimos a Goa, este bonito templar de Lugo Ibérico con un fuerte aplauso. Y ahora vamos a presentar...